Pichincho Universal, generando noticias. Rafael Bonifaz, experto en seguridad y privacidad en internet, que está acá en los estudios de Pichincho Universal. Hemos estado debatiendo el tema este de esta filtración, no sé, de esta utilización de la base de datos de todos los ecuatorianos, según se informa. Ayer Andrés Michelena, ministro de Telecomunicaciones, reconoció, sin embargo, que sólo el 26% de las instituciones públicas resguardan su información sensible en sitios seguros y con estándares necesarios para evitar ataques cibernéticos. Esto es grave. Bienvenido, buenos días. Comencemos con el análisis de esto. Muy buenos días, sí. La filtración es algo muy grave, sí. Se habla de 20 millones de personas en un país de 17 millones. Claro, ni 17 millones somos. Somos 16 millones de personas y hay hasta, son más porque se tiene gente fallecida dentro de la base. Claro, me imagino que se filtraron de todos los vivos y muertos. Y no son datos viejos, son datos nuevos, son datos de 2019. Entonces es un tema que esta empresa que filtró, que recibió los datos, valdría la pena preguntarse cómo así recibió los datos. ¿Y de dónde? ¿Cómo es lo que pasó hasta esta empresa? Me parece que es Nova Estrat. Nova Estrat, así es. La empresa Nova Estrat, por algún motivo tenía la base de datos del registro civil, tenía bases de datos del BIES, bases de datos… Del SRI. Del SRI. Y esa información, ¿cómo así tenía esta empresa? De ahí, esta empresa, muy poco preocupadas por la seguridad informática, contrató un servicio en internet para procesar esta información y usar su core de negocio, que si uno se mete… La página web si bien ya no está en internet, pero se puede acceder a través de los archivos de internet, que son páginas que van respaldando y la gente que hizo esta investigación respaldó esa página. Entonces, ellos ofrecen, por ejemplo, asesoría financiera, o ofrecen segmentación de publicidad a través de… De públicos determinados. Exactamente. Psicológicamente estudiados. Exactamente. Claro, porque esa es la estrategia. Muy parecido a lo de Cambridge Analytica que pasó en el 2018. Exactamente. Es lo mismo, tal vez, a escala ecuatoriana, no a escala de Estados Unidos, pero son los mismos principios. Y algo muy grave, por ejemplo, es que dentro de esta información hay 6.7 millones de niños. O sea, prácticamente estamos todos los ecuatorianos ahí un poco al desnudo. Y el problema es, por más que el ministro diga que esta información ya está resguardada, el daño está hecho. Esta información estuvo accesible en internet para cualquiera hasta el 11 de septiembre, cuando esta empresa, BPN Mentor, hizo, esta empresa es realista, hizo como un análisis. Buscan por todo internet, ¿no? Hay sistemas automatizados. O sea, descubren lo que ya existía hace rato, porque todavía se utilizaba. Sí, pero es importante este trabajo, porque… Ya. Que haya empresas que busquen fallas de seguridad para reportar a quienes son los responsables de esa falla. Hacer recomendaciones para que cierren la falla, porque ahora esta base de datos ya no está accesible, por lo menos donde estaba en ese entonces. Al menos. Es importante destacar este trabajo, porque este trabajo, acá en el Ecuador un poco se ha satanizado. Sí, si vemos el caso de Olavini. De Olavini, claro. Sí, tengo que decirlo, es mi compañero de trabajo, de trabajo en el Centro de Autonomía Digital. Él, lo que hizo en el 2015 fue encontrar una puerta abierta, una puerta casi que de papel, por lo insegura que es, reportó alguien que trabajaba con el CNT para que cierren la falla de seguridad. No sabemos si se cerró o no se cerró la falla, pero ahora lo quieren meter preso por eso. Y acá lo que hizo esta empresa, BPN Mentor, a gran escala, es exactamente lo mismo. Buscan cualquier falla de seguridad, encuentran una, la analizan, la procesan, ven de qué se tratan, contactan a quien fue el responsable de haber hecho esto, para que cierren la falla de seguridad. En este caso, por ejemplo, quisieron contactar a la empresa Novestrat, la empresa no la contactó. Entonces, fueron al Centro de Respuestas de Incidencias Informáticas del Ecuador, el ECUCERT, que es una agencia estatal. A través de ellos, reportaron a Novestrat, se cerró la base de datos, y recién después de eso, comentan de la filtración, porque si lo hicieran antes, entonces esa base de datos ya estaría por todo lado. Pero es importante destacar que los datos ahí, ya se fueron. No sabemos. Probablemente, si tenemos muchísimas suertes, les invito ya a que prendan una velita, que nadie más se haya bajado esa base de datos, pero lo más probable es que hay gente que se bajó. Hay gente que se bajó. Porque así como hay gente buscando fallas de seguridad para solucionarlas, hay gente buscando fallas de seguridad para explotarlas. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? La verdad, no mucho. Estamos indefensos. Lo que podemos hacer es generar conciencia. De no soltar nuestros datos así porque así, ¿no? Sí, porque si bien aquí esto es definitivamente la culpa del Estado, porque esta empresa, ¿por qué tiene esos datos? Y esto también, ¿cuántas de estas empresas no habrán? Estos datos se entregaron de forma. Y ya venían operando inclusive. Claro, esto es. De lo que se tiene conocimiento. Cuando tenemos una llamada telefónica que nos dicen, me comunico con el señor Rafael Bonifaz, le estoy llamando de tal sitio, de tal promoción, ¿cómo así tienen mis datos? Claro, y bueno, saben todo. Saben absolutamente todo. Entonces, esto yo creo que es la punta del iceberg y sería bueno que realmente se haga una investigación para saber quién está dando datos, quiénes nomás tienen los datos. Los bancos comparten los datos, el Estado comparte los datos. El CNE tiene datos, el BIES tiene datos y un montón de instituciones más. El SRI. Sí, todo. Por ahí pueden haber filtrado o vendido la información. Pueden haber filtrado, pudieron haber vendido y hay que pensar que estos sistemas, a la final trabaja gente. Y ese agente informático, de ahí los que administran las bases de datos, puede que por descuido los sistemas son hackeados, puede que yo me coja un backup de una base de datos importante y le dé a mi amigo y mi amigo se pone su empresa y empieza a hacer negocios. Listo. Entonces, es importante sí mejorar la seguridad informática. Ahora, el gobierno ha anunciado que en un plazo no mayor de cinco meses, todas las bases de datos e información de las dependencias gubernamentales emigrarán para alojarse en el data center de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. ¿Es tarde acaso la medida? Porque ya se filtró nomás. O sea… Es decir, los datos ya están ahí circulando, ya circularon, mejor dicho. La medida es tarde, no sé si tampoco sea exactamente la solución a todos los problemas, habría que analizar. Porque somos reactivos y tomamos… Siempre somos los ecuatorianos así, lamentablemente. Lo que sí podemos hacer es mejorar para que no vuelva a pasar, para que todos esos niños que todavía no están registrados en el registro civil, o los que están por nacer, no tengan esa sombra que nos va a perseguir por el resto de la vida. Mantener los datos localmente en el Ecuador es bueno, porque podemos controlarlos acá. No, por ejemplo, como vi el otro día, que el Ministerio de Educación tiene todos los correos electrónicos alojados en Estados Unidos, en la nube de Microsoft. Sí. Y eso es un problema, porque Microsoft, como otras empresas, al igual que Google, Facebook, dan datos de las personas, no solo para analizar con fines de mercadeo, en el caso de Facebook, por ejemplo, pasó lo de Cambridge Analytica, pero también dan agencias de inteligencia de los Estados Unidos y sus aliados, y eso se sabe, eso no… Lo hizo Facebook recién. No, pero esto se sabe desde el 2013 gracias a las revelaciones de Snowden. De Snowden, claro. Todos los datos que almacenamos en estas empresas, YouTube, Skype, son analizados por agencias, o pueden ser accedidos por agencias de inteligencia de los Estados Unidos, la NSA, la CIA, sin que nosotros nos enteremos. Entonces, que los datos estatales estén en Estados Unidos, en los servidores de Microsoft, es un peligro. Que estén en CNT, digamos que es mucho mejor. Es mucho mejor, pero no es absolutamente seguro. No es absolutamente seguro, y habrá casos en que tal vez no queramos tener todo guardado solo en CNT. Porque, ¿qué pasa si le pasa algo a ese centro de datos? ¿Qué pasa si hay un terremoto y supuestamente esos centros de datos están construidos para aguantar un terremoto, pero qué tal si no un incendio, un ataque terrorista? Entonces, si van a llevar todo a CNT, deberían tener datos, centros de datos alternos para que la información se resguarde por otro lado. Ahora, el peligro de la manipulación de estos datos con fines políticos está latente. Está latente. Porque ya se ha hecho eso, ¿no? En otros países. Se ha hecho y se va a hacer con estos datos, pero sobre todo creo yo que se va a hacer con los datos que la gente mismo expone en redes sociales. Y eso creo que es algo muy importante porque... Decirle a la gente que deje de... A ver, ¿qué consejos les darías? O sea, yo creo que es muy importante hacer un análisis de para qué usamos redes sociales, porque aquí le podemos echar la culpa al Estado. Pero probablemente nosotros mismos estamos exponiendo mucho más información y mucho más sensible en redes sociales que están accesibles para cualquier desconocido. Lo que la gente publica en Facebook es accesible por mis amigos, es accesible por los amigos de mis amigos, por desconocidos, cualquiera persona puede tomar un pantallazo de eso. Es accesible por empresas de mercadeo que luego nos venden cosas, que nos van segmentando y cuando llegue la campaña política nos van a estar... Claro. ...mandando publicidad direccionada. Entonces, si yo soy ecologista, me van a decir que este candidato está en contra de la minería, pero si yo soy alguien que me beneficiaría con algún trabajo en la minería, entonces me van a mandar este candidato a apoyar a la minoría responsable. Y así en todos los aspectos de la vida nacional. Sí, porque en las campañas tradicionales uno del político da el discurso y todos escuchan lo mismo. Acá es como que el político me va susurrando en la oreja. Entonces yo creo que... Qué peligroso eso. Es importante saber qué publicamos en redes sociales. Por ahí yo salgo con una opinión política en contra de un gobierno, no quiero decir cuál gobierno, pero digamos del gobierno que venga. Independientemente de quién esté ahora y el gobierno lo toma mal. Y enseguida estoy subiendo las fotos de cumpleaños con mis hijos. Entonces yo al usar algo como Facebook donde mezclo mi vida pública con mi vida privada, estoy poniendo en riesgo la vida de mis hijos. Eso es algo que hay que tomar en cuenta. Si queremos usar internet y el problema es bastante grave pero no se puede solucionar todo de una sola forma. pero por ejemplo los niños son personas muy expuestas a que su privacidad se vulnere y ¿quiénes son los primeros en que deberían proteger la privacidad de los hijos? Somos los papás. Pero es muy común que gracias a la manipulación emocional que generan estas plataformas los papás publican fotos de sus hijos en redes sociales y si nos acordamos cuando éramos chiquitos nos decían mi hijito no hable con extraños en la calle. Ahora los papás suben fotos de los hijos que sí o sí van a ver gente extraña. Entonces por ejemplo es mil veces preferible si uno quiere compartir fotos de familiares en lugar de hacerlo a través de Facebook donde lo puede ver mucha gente tal vez hágalo a través de un grupo de WhatsApp por último. No es lo mejor pero es un paso adelante porque ya no estamos exponiendo a todo el mundo. No es tan amplio. O sea digamos en ese caso se expone a la gente que está en ese grupo que es más reducida y a las agencias de inteligencia de los Estados Unidos pero ya no es a mi vecino ya no es al posible ladrón ya no es a un montón de otra gente que podría estar utilizando esa información. Y para tener conciencia o tomar conciencia de este tipo de circunstancias Rafael ¿no sería bueno que se implemente digo a nivel de instituciones educativas una suerte de didáctica digital para que la gente sepa cómo manejarse cómo moverse a través de las redes sociales que ahora ya prácticamente es una necesidad vital? Sí yo creo es fundamental tener por ejemplo una ley de protección de datos para que cuando pase lo que pasó haya consecuencias y para tener controles para que no pase lo que pasó pero más importante que eso es del cambio cultural y eso viene con la educación y eso viene desde los más chiquitos y también desde los más grandes también nosotros tenemos que ver la forma en la que nos vamos capacitando básicamente porque el mundo cambia muy rápido y lo normal es el cambio y tenemos que acostumbrarnos y tenemos una lucha entre privacidad versus conveniencia porque la conveniencia es una droga muy adictiva entonces es muy fácil abrirse una cuenta de whatsapp doy mi número de teléfono y de repente puedo chatear con todo el mundo pero cuando yo doy mi número cuando yo me creo una cuenta de whatsapp estoy reportando el número de teléfono de todos mis contactos a facebook y agencias de inteligencia y no estamos conscientes de eso volviendo a a la pregunta es fundamental es mucho más importante que los niños sepan de los riesgos de internet a que sepan usar un procesador de palabras o una hoja de cálculo muy bien no digo que no lo hagan pero es importantísimo que tengan un acompañamiento sobre cómo vamos a usar las redes sociales qué es bueno publicar en internet y qué no es bueno publicar en internet porque tal vez digamos un chico adolescente escribió un lindo cuento y ese cuento está muy bueno y lo revisaron los profesores entonces tal vez sería bonito que se publique en internet pero si está en una fiesta o se fueron a la playa y se toman fotos tal vez eso ya no es tan bueno que se publique en internet porque esa foto nos va a acompañar el resto de nuestras vidas probablemente porque algo que va a internet es muy difícil sacarlo muy probablemente queda ahí cae en malas manos y va a ser mal utilizado puede entonces estamos sujetos a peligros de manera permanente en las redes sociales o no porque es algo tan usual no que nos toca enfrentarlo sí yo creo que si vamos a usar redes sociales tenemos que pensar para qué no porque estoy aburrido todos los días nos atacan por ejemplo uno está revisando su cuenta te ofertan un montón de cosas qué vehículos qué viajes de vacaciones etcétera etcétera y tú quieres seguir observando y pones sí no es cierto inmediatamente tus datos ya se enviaron a esa empresa y si te quieres seguir observando más dices enviar envías y tú ya prácticamente quedas comprometido con esa empresa sí es un lío no no es un problema simple yo tuve esa noción en el 2012 ajá que estaba teniendo opiniones políticas digamos y luego se afectó a mi familia o sea imagínate las o sea yo peleándome políticamente en facebook y luego mi prima menor de edad subiendo fotos de mis hijas a facebook entonces digo estaba peleándome con gente medio densa y yo tranquilo porque yo puedo discutir muy amablemente en internet aunque los otros me ataque pero ya cuando aparecen mis hijas entonces la cosa cambia la cosa cambia dije no facebook está mal porque esto no separa mi vida pública de mi vida privada twitter tiene muchos temas no es perfecto cosas que no me gusta hay cosas mejores pero la gente no las usa pero en twitter si hay como una separación entre lo público y lo privado lo que yo pongo en twitter es público punto sí entonces por eso es que en mi caso todavía uso twitter yo sí le invito a la gente a hacer dos experimentos a ver sí una que busquen en internet mi historia en google o mi actividad en google o sea mi actividad de google no solo en la red se pone mi en el mismo google puede poner mi actividad en google y eso me va a llevar a una página de google que muestra los datos que google tiene de mi eso es muy buen dato entonces por ejemplo ahí puedo ver las búsquedas que he realizado que están guardadas con fecha puedo si uso el mapa de google puedo ver las ubicaciones en las que estuve puedo ver los videos que estuve viendo en youtube las publicidades que me aparecieron y yo les puedo contar todo esto pero si ustedes van y se meten van a ver todo lo que google sabe de ustedes o por lo menos parte importante de lo que google sabe de ustedes eso por un lado y de ahí uno cuando se mete a eso puede borrarles uno puede borrarlo de ahí y eso me protege de que si alguna vez en el futuro mi cuenta llegue a ser hackeada que es probable que pueda pasar la gente que me hackee no tenga esa información ya esta es una muy buena información mi actividad en google correcto y lo que no voy a hacer es quitarles esa información a google google y las agencias de inteligencia pero al menos lo borras de tu cuenta digamos exactamente pero google ya queda almacenado en una gran big data sería si que ellos lo usan para sus partes financieras porque de eso vive google dicen que si uno no paga y vive facebook y todo eso hay gente académica que llaman esto el capitalismo de vigilancia y dicen que si uno no paga por el servicio es porque uno es del producto exactamente y nosotros somos del producto de esas empresas que están luchando constantemente por nuestra atención esa es la una recomendación la otra la otra es que se metan a facebook o busquen igual en internet descargar mis datos de facebook entonces en la misma página de facebook uno va a ver las instrucciones uno se va sigue las instrucciones y le va a mandar un link al correo electrónico y uno se baja la información que facebook tiene de uno yo hice eso en el 2012 cuando cerré mi cuenta de facebook a ver descargar mis datos de facebook así se pone se le pone en el buscador si uno pone eso en el buscador y le va va a encontrar fácilmente las instrucciones para hacer eso cuando yo hice esto en el 2012 la información que recopilé era muy poca comparada a la cuando hice esto con un amigo en el 2018 había mucha más información había SNS todos los contactos pero bueno les invito a que hagan eso para que vean que estas plataformas no son plataformas de caridad son plataformas que conllevan sus riesgos si bien yo tuve la posibilidad de cerrar mi facebook por el tipo de trabajo que hago hay otra gente que tiene facebook o instagram que también es facebook para vender cosas y tal vez para ellos no va a ser tan fácil pero si les invito a ir pensando en alternativas existen alternativas pero si uno quiere tener libertad porque al final la privacidad es un derecho humano y la privacidad ese derecho humano nos da la libertad de ser nosotros mismos porque uno es diferente cuando está hablando cuando uno está solo uno es diferente cuando está hablando con su esposa y cuando uno está con su esposa y sus hijos ya la forma de hablar es diferente o los hijos cuando están sin los papás cuando están con los papás y esa es la forma natural de actuar de la gente uno se comparte de forma diferente dependiendo de los diferentes escenarios si uno tiene amigos y también tiene amigos íntimos y al amigo íntimo le cuenta más cosas que al otro amigo y la privacidad no se trata de tener todo oculto la privacidad se trata de tener control de que comparto yo de saber manejar esa privacidad tener el control de como comparto yo mi vida con que personas lo quiero hacer y en el mundo físico eso es algo muy natural en el mundo digital no tanto no tanto y que alternativas hay en el mundo digital para no estar tan expuestos digamos porque la gente usa whatsapp facebook youtube y todo esto instagram etcétera y twitter también ¿cuál sería la alternativa? primero plantearnos si necesitamos compartir nuestra vida privada por todo lado luego plantearnos si queremos dar nuestras opiniones políticas o opiniones públicas y si queremos por ejemplo a mí me interesa mucho hablar de estas cosas porque las entiendo y también hablo mucho de software libre porque son temas que manejo pero hay otros temas que no manejo y eso mejor me quedo callado y leo a los que salen ciertamente dicho eso sin ser perfecto en vez de whatsapp por ejemplo yo les invitaría a usar la aplicación signal signal si eso está tanto para telegram perdón telegram no les invito a usar porque es una de las alternativas que la gente tiene es una de las alternativas tiene la ventaja de que el software es libre no sé si luego puedo explicar un poco que es el software libre pero los chats en sí no siempre están cifrados y eso quiere decir que la empresa telegram puede leer nuestros chats a tenaz en decremento en el caso de signal el software en el que está hecho signal es libre y eso quiere decir que podemos saber cómo está hecho el software se puede auditar y se puede compartir signal sí y la característica interesante de signal es que los chats siempre están cifrados no hay forma de chatear sin mandar un chat cifrado entonces signal nunca puede saber qué mensajes salieron de mi celular entonces es como lo más seguro que hay y accesible porque hay otras alternativas que son mucho más complejas de manejarlas pero si dejamos de usar whatsapp y pasamos a usar signal vamos a estar un poquito mejor un poquito mejor al menos ya de ahí para facebook hay una red social que se llama diáspora que le buscan diáspora y qué tal es esta beca la nueva red social que creo que es de Rusia no sé no la has utilizado no porque yo tengo una posición yo veo la tecnología de una forma muy digamos muy política y así como aquí en ecuador nos peleamos entre el centralismo y la descentralización en internet hay una discusión parecida entonces si uno piensa en el correo electrónico por ejemplo eso es lo que se conoce como un sistema federado ya usted tiene su cuenta en google usted tiene su cuenta en yahoo yo tengo mi cuenta y mi servidor de correo electrónico propio que lo manejo yo porque tengo las capacidades para hacerlo la empresa x tiene contratado a alguien que le maneje su servidor de correo electrónico y todos podemos enviar un correo entre nosotros si no sé si se acuerdan a inicios de los 2000 cuando había porta y belsa no había como mandar sms entre las dos compañías claro no había como porque estaba en una permanente disputa centralizada y separada gran parte de los servicios que existen en el internet actual son centralizados entonces por ejemplo yo no puedo mandar un mensaje de whatsapp a telegram o a signal porque están centralizados facebook es la dueña de facebook de instagram y de whatsapp google es dueño del google drive gmail android youtube youtube también microsoft es dueña de windows one drive y este otro como se llama skype skype se ha dejado de utilizar por cierto el skype mucho pero se sigue utilizando pero todos estos son servicios centralizados los cuales estas empresas los brindan para poder monitorear los datos y para tenerlos controlados por otro lado están los servicios federados ya como el correo electrónico y hay por ejemplo este que se llama mastodon mastodont que es como mastodonte que es una red de redes entonces hay el más como la más grande se llama mastodont.social o hay uno que está en inglés lamentablemente la página está traducida al español pero el link está en inglés que se llama joinmastodont.org que ahí explica cómo crearse una cuenta en mastodont porque no es que me creo en un solo servidor sino que así como en el correo uno se crea en yahoo gmail hotmail etc cada uno tiene varios mastodont para crearse y ahí uno tiene algo muy parecido al twitter en el cual uno tiene un servidor ese servidor es más chiquito por lo cual es menos susceptible a la vigilancia porque no están es más caro vigilar muchos servidores separados que vigilar mi propio servidor como lo hacen estas grandes corporaciones yo recomendaría mastodont y diáspora como alternativa mastodont diáspora signal también también signal como alternativa al whatsapp diáspora y mastodont como alternativa a facebook y twitter respectivamente correcto y si y si vamos a usar estas cosas tenemos que pensar muy bien para que a nivel de empresas por ejemplo o incluso si gente tiene un poco de capacidad técnica y es un poco curiosa existen herramientas de software libre que es software que se puede ver como está hecho y uno mismo lo puede utilizar como el next cloud que es como tener la posibilidad de tener una nube propia entonces en lugar de poner mis datos en las nubes de google en las nubes de dropbox que son como las comunes los pongo un servidor en mi propia infraestructura y la información está en mi propia infraestructura y para que me roben esa información me tienen que hackear a mí es mucho más seguro y es hasta más rápido porque si uno trabaja en un edificio y tiene el servidor en ese edificio cuando está dentro del edificio la información no sale a internet está todo localmente entonces es bastante más seguro y uno tiene control sobre los datos muy bien que interesantes recomendaciones que nos ha hecho Rafael Boniface él es experto en seguridad y privacidad en internet claro ya los datos de los ecuatorianos están circulando por todo lado ojalá las medidas que se van a adoptar sirvan para algo pero lo que si hay que hacer es investigar a los responsables de haber facilitado el acceso a esas bases de datos y esto podría ser criminal solo quería añadir ya que estamos en las recomendaciones y no me quería escapar de una tenemos un minutito una que es muy importante y tal vez de todas las aplicaciones que les dije luego puedo darles los enlaces para que los compartan en redes sociales pero una muy importante es usar un gestor de contraseñas yo uso uno que se llama equipas xc que luego les puedo dar para compartir si por favor acá nuestra experta Andrea Cataña lo interesante del gestor de contraseñas es que siempre nos dicen use una contraseña grandota y que sea diferente que ponga mayúsculas y números y bla bla como un gestor de contraseñas uno se acuerda de una sola contraseña y este programa me genera una contraseña segura distinta para cada otra aplicación requiere un cambio de hábito es un poco más incómodo pero el nivel de seguridad es muchísimo más alto y aquí podríamos decir que la seguridad no tiene precio Pichincho Universal aquí se escuchan bien las noticias